Hoy presentamos la desaparición de 3030. ¡Suscríbete al canal! Deberían ser usadas solamente en casos extremos. Creo que es una cosa en la que nunca podremos estar de acuerdo, comisario. Ya vienen. Andando. ¡Nos han visto! Han aumentado la velocidad. Cúbreme. Trataré de alcanzarlos en el cañón. ¡Agilidad de Puma! ¡No podrá conseguirlo! Debo detener a esos villanos para que él pueda atraparlos. Pero no le gusta que use demasiado a Sara Juana. Diablos. Me pidió que lo cubriera y no encuentro ninguna otra forma de hacerlo. Aunque sé que esto no le agrada... ¡Cumple con tu deber, Sara Juana! ¡Vamos! Podemos pasar antes de que caigan las rocas. ¡Maldición! Si tan solo hubiera podido estar más cerca de esos miserables coyotes. No debiste hacerlo. Te advertí que no usaras siempre a Sara Juana. Que no debía hacerlo. Solo trataba de ayudarte. Pues no sirvió de nada, ya que los dingoes consiguieron escapar. ¡Vaya! Esto era lo único que me faltaba. Bravestar, a mí me parece que has exagerado con respecto a lo que hizo 30-30. Tal vez, pero últimamente ha usado esa arma demasiado. Bueno, es un trabajo peligroso. Entiendo perfectamente sus motivos. ¡Comisario! ¡Comisario! Hay una llamada del fuerte Rich. ¡Los dingo robaron a nuestra dirigencia! Diles que iré enseguida. ¿Viste a 30-30? No, no desde que volvieron. ¿Tú lo has visto, Foss? No. ¡Maldición! Está haciendo todo más difícil. Tendré que ir yo solo al fuerte Rich. Si lo ven, díganle que me alcance. No sé qué es lo que quiere de mí. Le he dado todo lo que tengo. Y él dice que todo lo hago mal. Dices que siempre tiro del gatillo. Yo siempre dejo que los malos escapen, ¿no? Yo, yo, 30-30, dejo que los villanos escapen. ¡Qué malagradecido! No sé por qué sigo con él. Tal vez lo deje. Tal vez deba volver a donde pertenezco. Encierra estos bingos, Foss. ¿Nada de 30-30? No, nada. Tal parece que se le hubiera tragado la tierra. ¿Crees que Tex-Ex tenga algo que ver? Yo no lo creo, Brave Star. Tex no ha hecho nada últimamente. Entonces, ¿dónde está? Bueno, tal vez hizo lo que todos hacemos cuando estamos tristes. ¿A qué te refieres? Bueno, tal vez se fue a su hogar. ¿Su hogar? ¿Qué quieres decir? Su hogar está aquí. Pero hace mucho tiempo, antes de que fueran amigos, vivía en el Salón de los Secuestroides. ¿El Salón de los Secuestroides? ¿Pero por qué? Fue destruido en nuestra última pelea. ¿Por qué ese era su hogar? ¿Y por qué... ¿Y por qué él tal vez siente que tú ya no eres su amigo? ¿Qué? ¿Por qué podría pensar eso? Sabe que soy su amigo. El que no estemos de acuerdo en cuánto debe usar esa arma no significa que deba irse. Los amigos están en desacuerdo en ocasiones. Brave Star, tú y 3030 son las personas más valientes que yo haya conocido, pero también las más destarudas. ¡Torpes! ¿Qué? Apuesto a que 3030 está en el Salón de los Secuestroides. Y si fuera tú, iría ya ahora mismo. Aquí es donde todo comenzó. Parece que hubiera sido ayer. Había un fuerte ruido en el Salón de los Secuestroides. ¡Fuerza de oso! Alguien había entrado para robar el arma sagrada. Ahí. Esa debe ser. El arma. Me dirigí a la habitación sagrada para averiguar de quién se trataba. Un caballo. ¡Qué extraño! Fue cuando vi a Brave Star por primera vez. ¿Estará perdido? ¿Cómo habrá llegado aquí? Eres un caballo muy raro, ¿verdad, amigo? No me agradó lo que me dijo aquella vez. Buscaré a tu dueño. Pero ahora... Tomaré aquello por lo que he venido. Y definitivamente no me gustó que fuera por el arma sagrada. ¡Qué horrible manera de comenzar una amistad! Lo único que a él interesaba era mi arma. ¡Tara, Juana! ¿Qué es lo que debo hacer ahora? ¿Qué será eso? ¡Regresa! ¿Regresar? ¿Quién dice eso? ¡Regresa! ¡Por ahí! ¡Al otro lado de las ruinas! Querido amigo, ya verás cuando te encuentre. El salón de los secuestroides está allá, en el monte Ecus. Revisaré el área. No hay señales de 30-30. Probaré con el explorador. Allí está. JB ya tenía razón. 30-30 volvió al salón de los secuestroides. Pero, ¿por qué? Solo hay un modo de saberlo. ¡Regresa! ¿Quién es el que habla? La voz de tus ancestros. ¡Regresa! ¿Regresar? ¿A dónde? Al pasado. ¡Regresa! Al pasado. Esos fueron buenos tiempos. Yo era muy apreciado entonces. Ah, ¿por qué no? ¡Claro que lo haré! ¡Volveré hacia el pasado! ¿A dónde vas? ¡Vuelvo a donde me aprecian! ¡Espera! ¡Te apreciamos aquí! ¡Agilidad en Puma! ¡Agilidad en Puma! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Volver a donde soy apreciado? ¿Qué quiso decir? Creo que ya es hora de que hable con Shaman. Solo lo vi por un momento. Antes de que desapareciera en las ruinas. Ah, ¿y no pensaste que deseaba volver al salón de los secuestroides? Al principio no, pero después, cuando hablé con J.B. ya me di cuenta de que había sido muy duro con él. Necesito a 30-30, Shaman, lo necesito mucho. Es bueno para ti saber eso. Sentir que te afecta la ausencia de tu amigo. Pero no será fácil hacerlo volver, mira. El salón de los secuestroides. ¿Y 30-30? Pero el salón está intacto. Está como antes de nuestra gran pelea. 30-30 ha regresado a su pasado. Volvió a ser el que era antes de que tú llegaras. ¿Qué te ocurre, hijo mío? Recuerdo lo que 30-30 me dijo antes de entrar a las ruinas. Que iba a volver a donde lo valoraran mejor. Y eso fue lo que hizo. Está equivocado. Yo lo quiero aquí. Debo hacerlo volver. Eso no será fácil. 30-30 es ahora parte del pasado. Ya no recordará nada sobre su amistad. Buscaré la manera de que lo recuerde. Solo dime cómo llegar ahí. Solo hay un camino y yo debo llevarte. Ven, Bravestar. Volvamos al pasado. Todo aquí está como la primera vez que vine. Pero esta vez, en cambio, no podremos entrar sin permiso. ¿Permiso? ¿De quién? Pronto lo verás. ¡Gran Necos! Venimos en paz. Escúchame, Gran Necos. ¿Qué deseas de mí, hechicero? Queremos tu ayuda. Aquí estoy. Gran Necos. Hemos venido del futuro a pedirte que regreses a 30-30. ¿Qué? ¿Regresarlo al futuro? No, él no desea abandonar el pasado por una amistad que no vale nada. Gran Necos, yo soy Bravestar. Mi amistad con 30-30 vale mucho. Necesito de su valentía y de su compañía. Si hice algo que le haya hecho pensar que no es mi mejor amigo, me disculparé. Las disculpas no significan nada en el salón de los secuestroides. Las acciones son lo que realmente vale. ¿Qué acciones? Menciónalas. Haré lo que sea necesario. Entonces, escúchame, Bravestar. 30-30 ya no te recuerda. Solo la fuerza y la habilidad lograrán que recupere su amistad. Él te espera en el gran salón. Él te ha indicado el camino, hijo mío. Yo ya no puedo hacer nada. Si logras ganar, mi magia lo regresará a ti y a 30-30 al presente. Pero si pierdes... No perderé. No puedo. No debo. Que los espíritus estén contigo. Necesito toda la ayuda posible. ¡Fuerza de oso! Es como aquella vez. ¿Dónde estás, compañero? Sé que estás en alguna parte. Sara Juana. Estás como nueva. ¡No! Había olvidado la fuerza que tienes, querido amigo. Te di una oportunidad. Pero has venido a robar. Eres un infeliz. Como todos los demás. No. Soy yo. Bravestar, tu amigo. Mientes. Yo no te conozco. Debe haber otra forma, a 30-30. ¡Basta! ¡Maldición! Déjame explicarte quién soy. No me importa quién seas. Solo sé que has venido a robar a mi Sara Juana. Eso no es cierto. ¡No! ¡Fuerza de oso! Esperaba que no tuviera que pasar por lo mismo, amigo. Aguarda un momento. Si te calmaras tan solo un minuto... Tal vez podría explicarte. Regresé para disculparme. A decirte que eres mi mejor amigo. Y pedirte que vuelvas conmigo porque realmente te necesito. Pero si no quieres volver, te dejaré en paz. Adiós. ¡Aún no hemos terminado! Nunca antes he perdido una pelea y no tengo intención de perder esta. ¿Entiendes? ¡Fuerza de oso! ¡Tengo que sacarte de aquí! ¡Vete! ¡Esta vez he sido vencido! ¡No voy a dejarte aquí! ¡No tienes otra salida! ¡Tenemos que salir! ¡Rápido! ¡Agilidad de Puma! ¡No! ¿Te encuentras bien? ¡Brabesta! Acabo de tener un sueño horrible. Estábamos peleando como cuando nos conocimos, solo que... ¡Espera un momento! Por poco lo olvido. Estoy enfadado contigo. Espera, compañero. Cada cosa a su tiempo. Antes que nada, no fue un sueño. ¡Au! Ya veo que no. Pero no me habrás vencido de nuevo, ¿sí? Yo considero que esta vez todo quedó en un empate. ¿Acaso regresaste hacia el pasado y volviste a pelear conmigo? ¿Por qué? ¡Dímelo! Para hacerte saber que eres mi amigo y que te necesito. Me alegra oírte decir eso, comisario, pero... ...debo decirte que sigo pensando lo mismo que antes respecto a Sara Juana. Yo también sigo pensando igual que antes. Solo que yo estoy consciente de que en muchas ocasiones estaremos en desacuerdo en muchas cosas. Lo que importa es que seguimos siendo amigos. Y eso es lo principal. Vamos, regresemos a nuestro tiempo. Han regresado y siguen siendo amigos. Así es. Y esta vez no fue más fácil que la vez anterior, Shaman. Tienes toda la razón, compañero. Tal vez los dos han aprendido que la verdadera amistad no es siempre fácil. Aún los mejores amigos pueden estar en desacuerdo en muchas cosas. Sí. Reconozco que 30, 30 y yo no podemos estar siempre de acuerdo en cosas como cuando usar a Sara Juana. Pero siempre seremos buenos amigos. ¿Verdad, compañero? ¡Cierto, comisario! ¡Los mejores! En la historia de hoy, 30, 30 y yo aprendimos que aún los mejores amigos pueden tener diferencia de opiniones. Todos los amigos discuten y pelean alguna vez. Pero pelear no es la mejor forma de resolver las cosas. 30, 30 y yo aprendimos que los buenos amigos pueden estar en desacuerdo algunas veces sin tener que pelear. ¿Cierto, compañero? ¡Correcto! ¡Cierto, compañero!